Y bueno, sobre la misma línea de las actitudes represivas, conocimos el caso de lo que pasó en el galpón de La Matanza, un galpón artístico, comunitario, cultural y deportivo que fue prácticamente arrasado. Bueno, obviamente denunciamos y damos nuestra solidaridad con el galpón y por eso también estamos comunicados con Hugo, que es referente del galpón, para que nos cuente más sobre qué es lo que pasó, ¿verdad? No sé si lo tenemos al aire, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por comunicarse, un saludo a toda la audiencia, ¿no? Te comento para ponerla en situación. A partir del día 3 de julio, en la madrugada, se dio una situación acá en González Catán, en particular con los periantes, los periantes que están ubicados entre la Ruta Provincial 21 y, en este caso, las vías del General Belgrano. Y ahí vino una decisión de parte de la Municipalidad de La Matanza de arrasar con todos los puestos de la feria. Y como en la época de la dictadura, en plena madrugada, plena pandemia, cuarentena, decidieron, este, barrer con todo y llevándose el... ¿Me escuchás? Sí, 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 lo escuchamos. Bueno, escuchamos, Hugo. No, comentaba de que el día 3 de julio, el viernes 3 de julio, la madrugada, como en la época de la dictadura, aprovechando la cuarentena, decidieron arrasar con todos los puestos de la feria. Es decir, llevándose las instalaciones, destruyendo, con topadora, con herramienta y con las mercaderías que había, robándola, tanto la mercadería como las instalaciones y, además, la parte del mobiliario, ¿no? Obviamente, la indignación de los periantes, de los vecinos de acá de Catán. Y, además, inmediatamente, a la semana siguiente, se comunicó el señor, que es director de trabajo de la Municipalidad de La Matanza, Darío Butera, que está al frente de esta manera de proceder del Gobierno Municipal de La Matanza, Fernando Espinosa, dejó el teléfono en el Centro Cultural diciendo que quería comunicarse. Obviamente, hablamos por teléfono y, en el marco de hablar por teléfono, planteó que quería entrar con la cooperativa Potenciar Trabajo en el Centro Cultural, Deportivo y Ambiental de Alfonso III. Sí. Lo que motivó de que nosotros le digamos la necesidad de consultar a las vecinas y a los vecinos esta decisión de parte del Gobierno Municipal de entrar con la cooperativa. Lo que significó el enojo de parte del funcionario, Darío Butera, que planteó, dice, no, yo no me quiero reunir con mucha gente porque la gente se enoja, butea y, por lo tanto, no, voy a arrasar con el galpón. Entonces, le dijimos que en esos términos no podíamos seguir conversando. Después, de grimir una leve disculpa, seguimos charlando y, en principio, quedamos comunicados, pero, obviamente, esto generó una reacción en la sensibilidad de parte de la población en el sentido de que no va a dejar ni va a retroceder y va a defender el espacio autogestivo independiente del estado de las empresas, que es el Centro Cultural Deportivo y Ambiental en Alfonso III, que depende de los vecinos autoconvocados contra la Cianche y el Cárez de González de Catán, que hace más de 13 años que estamos en ese espacio físico, ¿no? ¿Tudo? Yo le quería consultar, porque estuve estudiando un poco el tema y vi que ustedes participaron en diferentes foros contra la contaminación ambiental, ¿no? Fundamentalmente contra el CEAMSE, que se desarrolla en González Catán. Claro, nosotros venimos desde el 2003 luchando contra la contaminación del entierro de los residuos. Esto es herencia de la dictadura militar, una de las tantas cosas, así como el sistema financiero que no ha sido derogado y que sigue vigente en el 77 con respecto a las entidades financieras que nos pagan un centavo, nosotros también en el plano local tenemos la herencia de la dictadura con la presencia de la Cianche, que ha sido un negocio pensado por los verdaderos dueños del país, que son, en este caso, las empresas monopólicas como el caso nuestro, acá de Pechín, Benito Rollo, que son los que pergueñaron, proyectaron el sistema CEAMSE, quienes lo ejecutaron fueron los militares. O sea, un sistema perverso que plantea en todo el área de Lamba, el área metropolitana, el conurbano y capital federal, todos los residuos domiciliarios, residuos tanto industriales, peligrosos, crearon la Cianche que es el cinturón ecológico área metropolitana, sociedad del Estado. Y eso ha generado la contaminación del suelo, del agua y del aire. Por lo tanto, hay una resistencia de parte de la población que protagonizamos el catarazo el 3 de noviembre del 2006 con más de 8.000 vecinos marchando a la puerta del Cianche a partir de la represión que suprimos, la detención de 20 chicos vecinos que hizo que el pueblo de Catán se revele y presione sobre la comisionería consiguiendo con la movilización la libertad y que no los procesen a todos los que estaban detenidos. Entiendo, entiendo. Hugo, yo le quería consultar, porque veo que obviamente que viene de larga data su lucha, obviamente por tener un ambiente sano y que las futuras generaciones puedan disfrutar de ese ambiente. ¿Cómo afecta el Cianche fundamentalmente a la salud de las personas? Bueno, fundamentalmente a partir de que como no hay separación en origen ni recolección diferenciada, los residuos vienen y se mezclan en el previo de la Cianche, ¿no? En el sentido de que viene el residuo domiciliario, residuo peligroso, residuo industrial, residuo patogénico, residuo sin tratamiento, arresto, y entran los camiones al previo de la Cianche, pesan la cantidad de toneladas que traen, obviamente le dan un remito a la empresa transportadora, una para el municipio y otra para el Cianche. A partir de un sistema ideado en la época de la dictadura militar por los empresarios, después en el marco de la coparticipación, ellos saben la tonelada que cada municipio entierre y en caso de que no paguen en término o no paguen, le descuentan de parte la coparticipación que hace la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Economía. O sea, un negocio redondo pensado por las multinacionales en función de su bolsillo sin importarle la salud de los vecinos. Es decir, esto al descomponerse los residuos, al no separarse, se mezcla los residuos patogénicos, los residuos peligrosos, los residuos domiciliarios, y genera un jugo, el jugo de la basura, que contamina el suelo y contamina el aire. Y después la descomposición genera gases que el metano, que realmente acá se lo quema y produce un componente que es la dioxina. Por lo tanto, las dioxinas son tan nocivas como el entierro, como el jugo de la basura. O sea, eso ha generado la contaminación, como decía antes, del suelo, el aire y el agua. Y ha afectado la vida de las personas acá en Catán y en el lugar donde están, ¿no? Trayendo enfermedades como cáncer, leucemia, enfermedades respiratorias, dermatología y otro tipo de enfermedades. Hugo, le hago una pregunta. Decía que nos diga cuál es la importancia del galpón para el municipio de La Matanza y qué es lo que estarían necesitando como ayuda o contribución para poder seguir funcionando o estar en pie, digamos. Nosotros, como parte del espacio surgido de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados, el Centro Cultural, Deportivo y Ambiental es un espacio autogestivo independiente, autónomo. Y, evidentemente, al gobierno municipal, por el nivel de organización y desarrollo y caja de resonancia de muchos conflictos acá en La Matanza, genera un malestar en la política municipal y pretende amordazar y pretende acallar y pretende silenciar al Centro Cultural Deportivo y Ambiental, donde desarrollamos un montón de actividades. Tenemos muchos talleres, muchas charlas, muchas actividades, charlas sobre soberanía alimentaria, sobre contaminación, sobre incineración, sobre educación popular y una serie de charlas que tiene que ver con el pensamiento crítico e independiente. Esa actividad, obviamente, genera el rechazo de parte del gobierno municipal y tiene intenta, a través del programa Potencial Trabajo, pretende entrar en el Galpón y el nivel de solidaridad que alcanzamos ahora en todos estos días ha hecho de que el gobierno, de manera extraoficial, le esté echando solamente la culpa al funcionario Darío Butera y cuando en realidad todo este tipo de decisiones es parte del Ejecutivo Municipal, del Intendente Fernando Espinosa, que ya en el 2006 nos metió presos a 25 vecinos cuando nosotros estábamos bloqueando la entrada de la CERTE. O sea, no nos sorprende el accionar autoritario antidemocrático de parte del gobierno municipal de la Matanza. Y en particular nosotros lo que nos interesa, sobre todo la posibilidad de la discusión, de hacer llegar nuestra voz, nuestro reclamo hacia todos los ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia que hicimos en Marte 14 fue masiva y sacamos una resolución en la cual planteamos la movilización el día martes 21 concentrando a las 10 de la mañana en el shopping de San Justo y marchando a las puertas de la municipalidad para reclamar por las fuentes de trabajo de los feriantes y por el cese de hostigamiento hacia el Centro Cultural Deportivo y Ambiental Galpón 3. Les comento que hay permanencia en el lugar, en el espacio con actividades recreativas, culturales, en el marco del protocolo sanitario, obviamente, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, el martes 21 a las 10 horas en el shopping de San Justo van a estar realizando una movilización como respuesta a la violencia que están sufriendo, ¿no? Claro, de ahí marchamos a la puerta de la municipalidad y vamos a entregar un reclamo y la idea es decir, pues, la masividad que va a tener la marcha obviamente plantear a los funcionarios que se hagan cargo que se hagan responsables de todo este nivel de violencia contra la población de González Cantán y de la Matanza, ¿no? Bien, bien. Bueno, estaremos entonces al tanto, Hugo, de las novedades. Esperamos que los funcionarios o que las personas involucradas tomen cartas en el asunto y, bueno, obviamente repudiamos esta acción represiva y nos organizamos con todos ustedes y sobre todo con los espacios artísticos que existen y que, bueno, en este contexto de la pandemia la están pasando realmente mal y sobre todo si hay acciones represivas en el medio. Así que, Hugo, te agradecemos realmente la participación en el programa y esperemos volver a comunicar más con vos para tener novedades y espero que sean mejores que las actuales. Sí, ahora le envío la foto y la resolución de la Asamblea y, bueno, y por supuesto el agradecimiento y la posibilidad de que puedan conocer la audiencia la situación que vivimos en González Cantán y el reconocimiento a los medios alternativos que hacen posible que las voces del pueblo de los sectores sumergidos puedan tener discusión y puedan tener visibilidad. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Hugo. Chao, que sigan bien.